El escudo nacional argentino fue aceptado oficialmente el 12 de marzo de 1813 en la Asamblea General Constituyente. Manuel Belgrano ya lo usaba como símbolo cuando estaba al frente de sus tropas. Tiene forma oval dividida en dos, la parte superior de color azul celeste y la inferior blanca. Cada uno de sus elementos tiene un significado diferente. ¿Vamos a conocerlos? El sol tiene 21 rayos rectos y curvos, alternados. Ellos representan la verdad y la prosperidad y simboliza el nacimiento de una nueva nación. Los laureles simbolizan la victoria y el triunfo. Por eso, nuestro himno nacional dice, sean eternos los laureles que supimos conseguir. La cinta, en forma de moño con los colores nacionales, entrelaza los laureles y lleva los colores patrios. El borrofigio es el símbolo de la libertad. La pica es una especie de lanza corta de madera que representa el propósito de sostener la libertad. Los brazos y manos entrelazadas representan la unión de los pueblos. El escudo nacional argentino es uno de los símbolos patrios que representan a nuestro país, junto con el himno nacional, la escarapela y la bandera argentina.